muy buenos días bienvenidas y bienvenidos a let's bike como han visto en algunos vídeos sigo actualizando la pistacha a mediados del año 2021 se lanzó en el mercado el desviador shram gx access que es un desviador inalámbrico y me costó ahorrar por casi un año completo para comprar y aquí lo tengo en este vídeo te muestro el unboxing revisión de las piezas instalación y mi opinión final con pros y contras de este sistema voy a intentar responder a la pregunta de si realmente vale la pena por lo que cuesta acompáñame iniciamos con el unboxing esta siempre será mi parte favorita la caja es bastante atractiva muy limpia y elegante en su interior nos encontramos todo bien organizado primero tenemos los manuales de operación que los haremos a un lado por el momento luego tenemos esta multi herramienta compacta y con lo necesario para hacer la instalación en casa después tenemos esta herramienta que sirve para ajustar el tornillo b del desviador también tenemos esta abrazadera para manillar tenemos por acá el cable para cargar la batería con entrada usb y salida de tipo micro usb la batería recargable de 300 miliamperes y viene con esta cubierta roja para proteger las terminales cuando no se encuentra en uso así que no hay que tirarla luego tenemos la base de carga para la batería aquí tenemos el control que funciona por bluetooth para manipular el desviador a distancia que utiliza una pila de tipo moneda por último el desviador mismo a primera vista se ve masivo tiene su cubierta para la batería y otra cubierta en rojo para proteger las terminales de la batería cuando esta no está colocada y se siente menos pesado a lo que yo me esperaba hemos terminado la unboxing pasemos ahora a revisar a mayor detalle cada uno de los componentes pondré a cargar primeramente la batería una carga completa toma una hora y su duración es de 20 horas dependiendo del uso que le demos el cargador tiene estos tres leds indicadores rojo indica una falla en la conexión naranja indica que está cargando y verde que terminó la carga en este otro punto el led azul indica que el suministro de corriente es correcto y en caso de no ser así esta luz va a parpadear ahora tenemos esta herramienta para realizar el ajuste del tornillo B lo malo es que solo funciona con casete de tram y go el control tiene estos dos orificios para acercarlo o alejarlo de los puños los botones se sienten bien nada extraordinario no se requiere mucho esfuerzo para presionar un botón y la batería le dura un año y el desviador está fabricado en acero a diferencia del xx1 de carbono y el x01 de aluminio la cubierta de la batería es de plástico curiosamente solo viene con el gx aunque me preocupa su durabilidad ante golpes dentro tenemos la cubierta de la batería que es fácil de retirar revisando el clutch se siente bastante firme y a diferencia de Shimano Schwam se bloquea con este botón por otra parte las roldanas vienen con rodamientos sellados con valeros de acero si lo comparo con otro desviador mecánico de Schwam SX podemos ver que el tamaño es similar lo que resalta es la batería y el componente en donde se encuentra el servomotor ahora colocamos la batería y el indicador verde nos señala que está bien colocada ahora empatar el control es bastante sencillo solo mantenemos presionado el botón access hasta que el led parpadee hacemos lo mismo en el control y terminamos de empatar presionando una vez más el botón del desviador y como pueden ver el movimiento es fluido y preciso antes de continuar con la instalación voy a retirar el sistema actual que tengo de desviador y shifters para poder compararlos veamos la diferencia en masa mi sistema actual de desviador shimano SLX, chicote, shifter y manguera registran 507 gramos mientras que el desviador GX access y el control marcan 546 gramos una diferencia de 39 gramos que realmente los estoy ganando y comparando físicamente ambos se ve inmediatamente lo robusto del desviador GX access la instalación del desviador es exactamente igual a uno convencional primero debemos cerciorarnos de que la puntera está derecha y después colocamos el desviador ajustando al torque indicado por el fabricante colocar la cadena es muy sencillo si bloqueamos la pata de cambios e inmediatamente lo podemos probar y hace bien los cambios aunque los puede hacer mucho mejor aún tenemos ajustes que realizar sobre todo porque estoy utilizando mi cassette shimano XT pero primero debemos ajustar los tornillos límite LIH para ello me coloco en el piñón pequeño o en el grande y apretamos el tornillo hasta que apenas haga contacto con el tope el problema está en el ajuste del tornillo B ya que la herramienta proporcionada solo funciona con un cassette Higo así que voy a utilizar un método más convencional midiendo la distancia de un diente del piñón grande al centro de la roldana guía esta debe de ser 41 milímetros aproximadamente con los tornillos límite ajustados es momento de hacer los ajustes finos lo que comúnmente sería ajustar la tensión del chicote en este sistema se hacen microajustes vamos avanzando por cada uno de los piñones y en donde se requiera centrar mejor la pata de cambios le indicamos con el control que la acerque o la aleje en intervalos de 0.25 milímetros esto lo logramos dejando presionado el botón access en el control y con los botones de subir o bajar la marcha acercamos o alejamos por ejemplo en este piñón la cadena rosa con el siguiente piñón lo que significa que debo centrar mejor la pata de cambios haciendo el microajuste elimino por completo el problema probamos cada una de las marchas y está perfecto por último instalamos el control en el manillar y hemos terminado hoy en día llevo un mes rodando con este desviador y desde mi perspectiva estos son mis comentarios lo primero en contra es su precio que aunque yo lo compré en un black friday con un descuento el precio sigue estando muy elevado y entra en esa categoría de lujo después tenemos el peso que para alguno de ustedes es realmente importante aunque son 546 gramos que en mi caso particular es irrelevante sin embargo lo pongo como contra porque agrega peso a la puntera algo que me encantó es tener una cabina mucho más limpia ya que elimina cables esto es un pro más de tipo estético la instalación y ajuste es por mucho más sencillo que un desviador convencional lo que me lleva a los microajustes para cualquier casero eliminar por completo el chicote es una gran ventaja ya que no tendrás la dilatación de este provocando que se desajuste el desviador y esto significa cambios más precisos el servomotor coloca al desviador en el piñón correcto siempre y esto hace que se perciban cambios mucho más suaves y fluidos y a su vez esto se traduce en una disminución del ruido aunque realmente se trata de la disminución del ruido que venía del shifter ya que no se escuchan los clics y esto a su vez toma tiempo acostumbrarse algo interesante es el clutch secundario que mueve la pata de cambios ante cualquier golpe esto hace que la fuerza de un golpe se absorba mejor y dañe menos el desviador y la puntera sin embargo el clutch principal no es tan fuerte como aparenta ya que entre descensos técnicos puedo escuchar el golpeteo de la cadena que antes no lo escuchaba algo nuevo que me di cuenta es que me genera un estrés o preocupación por tener la batería en el sistema aunque en el mes que tengo rodando no he tenido la necesidad de cargarla si me genera estrés el viajar y que olvide la batería o el cargador luego tenemos la app para el celular en ella puedes hacer distintas configuraciones desde indicarle que hacer cuando dejas presionado el botón ya sea que suba uno, dos, tres, cuatro, cinco cambios o todos a la vez o los baje o tal vez invertir los botones ahora si estás pensando que es eléctrico y que pasa si se moja nada este desviador lo puedes sumergir por completo en el agua y sigue funcionando considerando entonces todo lo anterior puedo decir que en mi caso si vale la pena por lo que cuesta sin embargo como mencioné anteriormente es un componente de lujo quiere decir que no te hará mejor ciclista y que puedes comprar no solo un desviador mecánico de gama alta con lo que cuesta sino algunos otros componentes o más cosas pero si tienes el dinero ya sea porque lo ahorraste como yo o porque te sobra entonces es una muy buena inversión pero insisto que hacer un lujo no es necesario si te gustó este video y lo encontraste entretenido regálame un like suscríbete para más contenido como este gracias por acompañarme en esta rodada y aquí lo tengo pues no, no lo tengo aquí y aquí lo tengo me cansé, no sé por qué gracias por ver el video